Buenas cabros, tanto tiempo, aquí de nuevo en Hikego Taimu. Bueno, el día de hoy les traigo un Speed Paint de Alt Might de Boku no Hero Academia. La verdad es que es primera vez que hago un Speed Paint narrado, pero esta vez lo quise hacer así por dos motivos. Uno, porque quiero contarles que este dibujo no lo hice yo, sino que lo dibujó un amigo mío que se llama Kairon, que aquí les dejo su Instagram, Kairon Mon, por si es que quieren seguirlo. Él hizo el dibujo, o sea, el delineado, el lineart, o sea, todo. Y yo simplemente lo que hice fue pintarlo y así hacemos un trabajo juntos, porque la verdad dibujar este tipo de personajes así tan rudos a mí no se me da muy bien. Así que quise que él hiciera este dibujo para poder pintarlo, para hacer como una previa, ya que el fin de semana va a salir el nuevo capítulo de Boku no Hero de la tercera temporada. Así que eso, espero que les guste este dibujo. Y además necesito contarles que disculpen la mala calidad de este video. La verdad es que me demoré demasiado en hacer este Speed Painting. La verdad estuve dos horas pintando este dibujo y lo había grabado con muchísima calidad. Lamentablemente el video pesaba mucho y no lo pude sacar de mi teléfono, que ustedes saben que grabo con el celular. Entonces fue muy, muy difícil poder rescatar la calidad con la cual había grabado este video, así que tuve que hacer malabares para poder rescatar el video y no dejarlos sin video. Dije video muchas veces. Así que disculpen si es que está tan mala calidad, pero aún así quería mostrarles mi trabajo. Yo sé que quizá muchos de ustedes no saben qué dibujo, pero me apasiona mucho dibujar y pintar, así que por eso quería mostrarles otro Speed Painting hecho por mí. Aunque el dibujo anterior sí lo hice yo, el de Zelda, que por aquí les dejo el video. Ese sí totalmente fue dibujado por mí y pintado por mí. Y bueno, sin más que decir, no los quiero seguir molestando, así que espero disfruten el Speed Painting y eso. ¡Chau! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!